Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas ¿Cómo dice? Y que me gustaría dormir a tu lado Despertar contigo, acariciar de todo Lo que está prohibido Amigo, vale Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que me gusta Que me gustaría Si tú y yo por siempre Si me han de su frente Me trazaré de todo Muchas, muchas veces ¿Se la saben cómo dice? Necesito Pero demasiado Necesito que sepas que bueno Te gana de aceite Y haz por siempre De día y de noche El amor soñado El amor soñado El amor soñado Eres algo inalcanzable Ya lo sé Ya lo sé Pero no entiendo Sigo bien En ti me diste con chambrosa Y así me la paso Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Y yo sé bien que es imposible Y tu relación y la mía Pero te adoro Pero te adoro el silencio Desde lejos Vida mía Y así me la paso